Hola, soy Natalia de Opa Comunicaciones y sabemos que estás buscando un video para Chroma Profesional. Por supuesto que nosotros podemos ayudarte, no importa si necesitas un presentador para tu página web, para un evento, para un producto o incluso para un canal de YouTube. Si necesitas tener en pantalla a un hombre o a una presentadora mujer, un presentador profesional en tu video incrementa hasta un 60% tus visualizaciones. Amplía el impacto de tus videos actualizando al paquete estándar, donde te ofrecemos distintos fondos, efectos de sonido, textos emergentes y ¿qué tal esto? ¿Cómo se ve tu logo acá? Y más aún, si escoges el paquete Premium, tendrás versiones distintas de tu video y yo un outro y un intro con tu marca. Y si necesitas más, no dudes en preguntar, llegaremos a un acuerdo. Exclusively con Fiverr.